Burlense de nuestros megáfonos, burlense de nuestro pueblo, burlense de la señora y del señor que combate la mentira en cada rincón, en cada hogar, en cada escuela. Sigan burlándose y sigan cosechando derrotas una tras otra, una tras otra. Nos vamos a derrotar cada vez y en cada escenario, en la calle, con los votos, en los medios, fuera de los medios. Nos vamos a derrotar con Chávez a la cabeza y el pueblo en la calle.